¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Atrapa millones de miradas, libera imágenes y sonidos, una fiesta de sensaciones. Es el cine, sentimiento, identidad. En cine somos nosotros mismos. En cada vuelta del río, en cada respiración, en el mínimo sonido, se revela una historia. Algunas son como murmullos, otras merecen gritarse. Por eso filmamos en la Amazonía. Hacer cine es escribir, planificar, filmar, editar. Es cada luz que se dibuja sobre la sombra. Es atrapar los cantos de la naturaleza que no emodecen. Es plasmar la realidad y viajar por la fantasía. Es abrir nuestra mente, cuerpo y alma. Conmover. Eso es hacer una película. Es una gran aventura. Como nuestra propia vida. ¿Cuándo empiezas a escribir tu historia? ¿Cuándo empiezas a filmarla? Escuela de cine amazónico. Hacia un cine por la vida. Bien, ese fue un pequeño spot que preparé para convocar a los alumnos que van a postular al spot. Para que conozcan un poquito el contexto de la Amazonía. Porque no todos nuestros talleres están dirigidos a amazónicos. También los amazonistas, que son las personas amantes de la Amazonía. Pero que no han nacido ni pertenecen a este territorio. Entonces es un poco para motivarlos. Bueno, voy a compartir ahora un PowerPoint que he preparado. Para también que conozcan un poco la experiencia desde dentro. Un momento. Bien. Sí lo ven, ¿verdad? Sí. Ay, perdón. Está, perdón. Los voy a dejar de compartir porque está en... Perdón. Está al final. Voy a tener que reguetes. Sí. Un segundito, por favor. Pequenos baches. Y ya. Bien. Ahora sí. Sí. Entonces voy a conversarles, voy a comentarles un poco de la experiencia de la Escuela de Cine Amazonía. Según nosotros partimos de este pensamiento de Achillo Kurosawa, ¿no? Que dice que la gente se ha olvidado de que realmente solo es parte de la naturaleza, ¿no? Entonces este pensamiento a nosotros nos motiva y nos sentimos muy interesados con él, ¿no? Porque el trabajo de la Escuela de Cine Amazónico se enfoca en este paradigma biocéntrico, ¿no? Nuestro lema es hacer un cine por la vida, justamente. Y nosotros nos sentimos parte de la naturaleza, ¿no? Estamos de acuerdo con el paradigma antropocéntrico que en el cuadro humano es lo más importante de la naturaleza, ¿no? Entonces nuestro espacio es un espacio de encuentro, de formación, creación, producción, exhibición y distribución de audiovisuales, ¿no? De cine y... Nosotros a través de nuestros talleres impulsamos la soberanía audiovisual y lo que buscamos es visibilizar a los pobladores y a los territorios amazónicos, ¿no? Los cuales en el Perú al menos están invisibilizados, ¿no? No forman parte del binario colectivo, ¿no? Y tampoco civilizan en el cine. Entonces nosotros buscamos justamente esa visibilización. Para incluirlos en el imaginario, pero desde una mirada descolonizada, ¿no? Alejándonos de los clichés, ¿no? Y los lugares comunes. Que por lo general se ve a la Amazonía como un lugar de extracción simplemente de recursos, ¿no? Y este... Y este... Tipando también a su población. Entonces nosotros apostamos por un cine con propuestas colonizadas, un cine que nos haga pensar, sentir y soñar. Nuestros cortometrajes, como os decía, buscan informar, visibilizar y sensibilizar sobre los temas socioambientales contemporáneos que requieren atención, debate y movilización en nuestra Amazonía. Nosotros buscamos la acción. En nuestros talleres no solamente capacitamos y formamos a realizadores, sino activistas, ¿no? Activistas por los derechos reales y sociales de la Amazonía. Entonces, también decimos que narrar la historia amazónica desde el punto de vista amazónico. Es también un punto de partida para nosotros, ¿no? Digamos que sean los propios amazónicos que nos cuenten sus historias. Pero nosotros también incluimos, como les decía, los amazónicos y los amazonistas, ¿no? Los amazónicos nosotros consideramos que son las personas que han nacido en el territorio amazónico, que pueden ser pueblos originarios o pueden ser mestizos. Y los amazonistas son las personas que, no habiendo nacido en ese territorio, realmente están apasionados y defienden este territorio y estas culturas, ¿no? Que pueden ser peruanos o pueden ser de cualquier otro país también, ¿no? Entonces, la escuela nació inspirada también en el pensamiento de Víctor Churay. Víctor Churay fue, perdón, porque ya falleció, fue el personaje de Buscando el Azul, un documental de Fernando Valdivia, que es el director de la Escuela de Cinemazónico. Víctor era un pintor de la etnia Bora, historiador, creando historia en San Marcos, ¿no? Él siempre decía, los amazónicos estamos cansados de que los investigadores, periodistas, cineastas y especialistas hablen sobre los nativos. Nadie me es amazónico para hablar sobre la amazonía, ¿no? Entonces, eso es también lo que busca la Escuela de Cinemazónico, ¿no? Ser un puente, brindar las herramientas justamente a estos grupos, pues, pueblos originarios para que ellos mismos sean los que produzcan sus películas, ¿no? Entonces, el Perú es un país, pues, mega diverso, cultural y nuestro ámbito de acción es justamente la Amazonía, ¿no? Si bien el 60% del territorio peruano pertenece a la Amazonía, ¿no? La Amazonía alberga solamente el 14.5% de su población peruana, ¿no? Pero tenemos, como ven en el mapa, 55 pueblos originarios, de los cuales 44, la gran mayoría, son del territorio amazónico. Se hablan 47 lenguas originarias, pero 21 se encuentran en definición, justamente porque estas culturas no son revaloradas, ¿no? Entonces, eso es lo que también buscamos a través de la Escuela de Cinemazónico. Por eso nos hemos enfocado en trabajar en este territorio. Nosotros somos una escuela itinerante, ¿no? No tenemos un local fijo, ¿no? Nació en Pucallpa, en Ucayali, pero desarrollamos nuestros talleres. Inicialmente, la primera etapa, básicamente desarrollamos en Ucayali. Sigue siendo nuestra base, digamos, donde trabajamos más, pero ya nos hemos, nuestro ámbito de trabajo se ha ampliado, ¿no? Y, por ejemplo, trabajamos ahora en Loreto, en Comunidades Picuna, en la Comunidad Ococha hemos dictado un taller, eso queda en la triple frontera. Luego hemos dictado talleres en San Martín, con Comunidades Aguajún. En San Martín también hemos dictado otro, en Alto Mayo, en la Comunidad Huascayacu. Ese taller fue virtual porque ya lo dictamos cuando vino la pandemia y tuvimos que dictar un taller virtual. Fue el primer taller virtual que damos, intercultural, ¿no? Luego en Ucayali han estado tres talleres, ¿no? Durante los dos últimos años. Hemos dictado para la Comunidad Chipivo, la Comunidad de Santa Telecita, que queda dos horas de Pucalpa. Luego hemos dictado un taller en la Universidad Intercultural, en Opoqui. En esta universidad justamente alberga a chicos y chicas estudiantes de diferentes grupos étnicos de todo el Perú, de toda la Amazonía, ¿no? Entonces, allí hemos dictado talleres y este contacto justamente con chicos de diferentes comunidades, ¿no? Y luego un taller también virtual en Ucayali, para los chipivos con Ivos, con Koshipox. Koshipox es el consejo chipivo con Ivo Chetevo, ¿no? Entonces con el apoyo de ellos. Y siempre todos los talleres que dictamos son con el apoyo y muchas veces a solicitud de los mismos grupos de los pueblos originarios, ¿no? A través de los APUS o sus organizaciones de pueblos indígenas, ¿no? Ingresamos a la escuela con la autorización de ellos y hacemos un trabajo conjunto, ¿no? Entonces, la escuela nació primero como un cineforo, ¿no? Esto nació en el 97, perdón, en el 97 no existía oficialmente un cine en Pucalpa, ¿no? Entonces nace esta propuesta del cine amazónico, que era un foro de cine, ¿no? Donde se realizaban reacciones de películas de la cuenca amazónica de Sudamérica, sobre diferentes que afectan a toda la cuenta, ¿no? Y que justamente vayan un poco en contra de los mensajes que se consumían en esta zona que les transmitía la televisión o el cine comercial, ¿no? Trataban de ser justamente un alternante a este tipo de consumo, ¿no? De audiovisuales. Entonces, nace el cineforo, ¿no? Este, y bueno, tuvimos el apoyo de la municipalidad de Coronel Portillo, de Ucayali, y también Eche Nuevo Local, ¿no? Y tuvimos siempre buena aceptación, siempre las películas, las proyecciones estuvieron a sala llena. Entonces, al ver esta buena recepción y que la gente estaba pidiendo, de ahí pasamos al siguiente paso, que era ya formar, crear la escuela de cine amazónico, ¿no? En estos espacios también de foro de cine amazónico pasábamos también películas nacionales, películas peruanas que no llegaban a la cartel comercial, ¿no? Entonces, nosotros hacíamos los estrenos también ahí en el foro, ¿no? Para que tengan acceso también y consuman cine nacional, ¿no? En el 2019 y principios de 2020 continuamos estrenando las películas nacionales, como les decía, que no llegan a, por lo general, a la cartelera del cine regional, ¿no? Incluso acá en Lima, el cine nacional está muy pocos días, una semana o dos semanas máximo, ¿no? Lo que dice es que no es cine comercial, ¿no? Entonces, como les decía, luego creé el primer taller, ¿no? El primer taller de la ECA fue en el 2014, en la ciudad de Pucallpa, en Ucayay, ¿no? Y se creó gracias a la alianza que es en el Teleandes Producciones, que es una productora de Lima, pero que la dirige Fernando Valivia y yo, que también soy socia, y bueno, tenemos más de 25 años trabajando el tema de Amazonía, ¿no? Luego, una empresa audiovisual de Lima, que es Tayumba Cine, que es de Lima también, y luego la Asociación de Jóvenes Prometores de Derechos Humanos, que es la otra socia, que es una activista sobre derechos humanos, ¿no? Que es de Ucayali, de Pucallpa. Entonces, digamos, en primer momento no teníamos una razón social, una personalidad jurídica, y estuvo trabajando en la escuela algunos años de esa manera, y luego actualmente ya contamos con la propia personalidad jurídica y hemos conformado la Asociación Cultural Cine Amazonas, ¿no? Que ha sido, como les digo, la influencia de la estrategia de trabajo, ¿no? De comunicadores sociales, cineastas, culturales y activistas que veníamos trabajando independientemente el tema de la Amazonía por varios años, ¿no? Entonces, esta es la primera promoción, los primeros alumnos de la escuela, ¿no? Y la escuela también hace como una respuesta ante la necesidad de formación audiovisual, porque no existía tampoco en Pucallpa un lugar donde estudiar audiovisuales, ¿no? Y la municipalidad dándonos el apoyo, ¿no? Porque nos dio el local también para poder dictar los patrullos. Entonces, desde un inicio también las instituciones locales nos han brindado apoyo, ¿no? Entonces, aquí, esto es un poquito nuestro ideario, nuestros principios, ¿no? En lo cual se basa el trabajo de la escuela, ¿no? Promovemos la democratización audiovisual mediante procesos de investigación, producción, utilización, difusión y distribución de manera horizontal y participativa. Tratamos que estos principios sean transversales a todo nuestro trabajo, ¿no? Impulsamos un cine representativo donde las culturas se vean reflejadas de manera protagónica en nuestras películas, ¿no? Siempre son los mismos pueblos o pobladores originarios quienes son los que narran sus historias, ¿no? En primera persona, por ejemplo, y en sus lenguas originarias, en sus idiomas. Formamos realizadores visuales activistas que tienen que ser metidos con el tema, ¿no? Como les decía, no solamente es capacitarlo, sino de que realmente es insensibilizado sobre el tema de la Amazonía y los problemas que aquejan a esta población y eso sí, ¿no? Generamos un cine accesible, tanto en su modo de producción como en su consumo. Creemos en un cine que puede ser producido por cualquier poblador, que no responda a un modelo de producción industrial. Es un cine que produzca desde la diversidad cultural, respetando la cosmovisión y las lenguas originarias de sus historias. Hemos dictado muchos talleres para pobladores de pueblos originarios y en muchos casos algunos no hablaban incluso castellano. Y sin embargo, han producido sus propios visuales, ¿no? Hemos tenido un poco la barrera con algunos del idioma, pero eso no ha sido problema al momento de que ellos creen sus propias obras, ¿no? Luego, otro de los principios es que buscamos descolonizar la actividad cinematográfica, ¿no? Mediante la autorrepresión, para evitar las represiones estereotipadas de nuestra Amazonía y sus pobladores. Lo que afecta negativamente a sus obras y ha contribuido a la degradación de sus ecosistemas. Visibilizamos a los realizadores indígenas, quienes vienen creando sus propias obras, ¿no? Donde sus historias, sus culturas y sus rostros amazónicos son los protagonistas de las películas. Desarrollando un lenguaje audiovisual propio, apelando a estructuras narrativas no convencionales, como una extensión de su cosmovisión y usando sus idiomas originales, ¿no? Y volcamos la minga audiovisual, que es colaborativo, inspirado en los valores ancestrales que nos permiten un modelo basado en relaciones de reciprocidad y no en transacciones acumulativas. Soficiando así la participación activa de la sociedad y sus diferentes actores, ¿no? Generamos un espacio de diálogo, de encuentro, de formación, discusión y asesoría audiovisual permanente, ¿no? Trabajamos de manera itinerante y con un enfoque intercultural en las acciones amazónicas, ¿no? En realidad esto debería ser una por el Estado, deberíamos tener la de cinematografía descentralizada, ¿no? Pero no existe en esto. Y bueno, mientras tanto nosotros trabajamos por esos ideales, ¿no? Y bueno, y es permanente porque es que los chicos terminan los talleres, nosotros seguimos igual asesorándolos y en permanente contacto con ellos, ¿no? Para apoyarlos en la discusión de sus obras y en otros, y en los otros proyectos en los que están, ¿no? Difundimos nuestras producciones de manera presencial, virtuales, barrios, escuelas, universidades, espacios culturales, canales de televisión regional, nacional, internet, en redes sociales, salas de cine, espacios comunitarios, donde las películas sirvan para generar la reflexión, el diálogo intercultural y la acción en temas sociales ambientales que requieren movilización en esta Amazonía. Y bueno, y desde el año pasado ya también estamos haciendo la difusión de manera virtual, ¿no? Como todos, valoramos la producción de películas desde nuestras posibilidades tecnológicas, ¿no? Usando las cámaras de style, cámaras de video, cámaras de clicas, celulares, tablets, ¿no? Cualquier tipo que tengamos para producir películas, ¿no? Para no depender la tecnología que tiene la obsolescencia bajada, ¿no? Entonces no nos ceñimos tanto a esos estándares tecnológicos, ¿no? Sino que trabajamos un poco con los recursos que tenemos a mano, ¿no? Dependiendo de cada taller también. Estamos comprometidos también con la Agenda 2030, los objetivos del desarrollo de ESE. Como vemos los regionales y reconocemos que la cultura tiene un rol fundamental para alcanzar el desarrollo de nuestros pueblos. Sobre todo en los sectores excluidos y en situación de vulnerabilidad, como son los pueblos originarios de nuestra Amazonía, ¿no? Bueno, respetamos y valoramos la pluricultabilidad, la diversidad étnica, cultural, sexual y de género. Generamos espacios de trabajo y creación seguros y libres de cualquier forma de discriminación, ¿no? Trabajamos por la construcción de públicos y ciudadanía para que evolucionemos en el cine peruano. Un cine que no solo debe mostrar la diversidad en nuestro país, sino que también debe ser visto y entendido por los peruanos, ¿no? No solamente por los creadores y los cineastas, ¿no? Sino por toda la población. Bueno, para hablar un poco ya de los talleres en sí. Perdón. En la primera etapa de la Escuela de Cine Amazónico teníamos talleres de formación que eran módulos, básicamente de capacitación, ¿no? Y que se dictaban en las ciudadanías. Hemos realizado talleres de cine documental, de producción de guión, de cámara, de iluminación, de sonido, edición, stop motion para niños, cortometrajes para niños y actuación. Pero estos talleres se dictaron en esta primera etapa en las ciudades, ¿no? En convenios con universidades, con los municipios, y fue para población amazónica, pero urbana, ¿no? Luego dictamos los talleres para niños en la nación, ¿no? En talleres de stop motion y también en comunidades, ¿no? Luego hemos dictado talleres dirigidos específicamente también ya para postularios, ¿no? Entonces hemos trabajado con pueblos chiquivos, ticunas, amahuacas, toda la cantidad posible de pueblos que hemos trabajado con muchos, ¿no? Entonces vemos aquí algunas fotos de los talleres. Luego ya en los últimos dos años cambiamos un poco el enfoque. En realidad no cambiamos, sino que ampliamos un poco el enfoque y creamos los talleres de cine vivencial amazónico, ¿no? Son talleres de vivenciales interculturales que se desarrollan de manera itinerante en diversas comunidades indígenas amazónicas, donde los realizadores urbanos conviven durante una semana con jóvenes realizadores de pueblos originarios y realizan cortometrajes de manera conjunta, que es un enfoque intercultural, ¿no? Estos talleres se han desarrollado en comunidades, también en la universidad, no es una universidad que les comentaba, intercultural, donde albergan a muchos pueblos originarios, estudiantes de diferentes etnias, ¿no? Entonces en estas instituciones o en estas comunidades que hemos visitado, los realizadores que venían de otras ciudades amazónicas o que venían también de otras ciudades de la costa o de la sierra o incluso también extranjeros, convivían una semana con los realizadores de los pueblos originarios, ¿no? Y se realizaba justamente este intercambio de saberes con un cortometraje entre ambos, ¿no? Buscamos propiciar el contacto con los pueblos originarios, la cultura, la geografía, la naturaleza, planteando el reto de que... Perdón, Tania. Dime. Te quedan cinco minutos. Ok. Ok. Gracias. Ya, me apuro. Lo resumo un poco. Entonces, bueno, como le decía, el objetivo era crear un diálogo intercultural, ¿no? Para hacer el intercambio de saberes y que entre ambos es un discurso audiovisual. Entonces, vamos a ver. Nuestros alumnos provienen de distintas ciudades de Perú, como les mencionaba, así como de ciudades amazónicas y pueblos originales. Entre los pueblos originarios, hemos visto talleres con Chipibo, Conibo, Amahuaca, Tifuna, Ayánica, Yine, Yanesha, Nomachiguenga, Capanagua, Machiguenga, Matzé, entre otros, ¿no? Y este es un poquito el enfoque de los que les mencionaba, ¿no? Nosotros consideramos amazonistas personas interesadas en la amazonía, que pueden ser peruanos de diferentes ciudades o pueden ser extranjeros amazónicos, que son mestizos o son pobladores de pueblos originarios. Entonces, nosotros generamos justamente este diálogo intercultural entre los amazónicos y los amazonistas, ¿no? Para que justamente se enriquezcan entre ambos saberes y generen y creen un corto en siete días, ¿no? Y luego se exhiben estos cortos en las mismas comunidades. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a los amazónicos de los originarios. Aquí, por ejemplo, los amazónicos que son mestizos, son chicos y chicas de Ucayali, de Loreto, ¿no? De Iquitos, de diferentes ciudades. Y, por ejemplo, también, luego a los amazónicos y amazonistas. Acá tenemos chicos de ciudad, de Lima, ¿no? De diferentes ciudades, ¿no? Y trabajando de manera conjunta con sus parejas. Se hacen parejas, ¿no? Un realizador de ciudad y un realizador de un pueblo original. Trabajan juntos y compartan conocimientos también, ¿no? Y, bueno, los amazonistas que son realizadores que no pertenecen, pues, a un pueblo originario. Pueden ser extranjeros, pueden ser de Lima, de cualquier lugar, ¿no? Que también han participado en nuestros talleres, en nuestros talleres francesas, colombianas, argentinas, ¿no? De diferentes nacionalidades, como vemos aquí. Y, bueno, estas son algunas de nuestras producciones. Los talleres producimos cortometrajes, documentales, básicamente. También han producido algunas ficciones. Tenemos el cine de pueblos originarios. Y tenemos los cortometrajes producidos de los adolescentes también, ¿no? Y, bueno, otro de los componentes es la exhibición y la distribución, ¿no? De cortometrajes que hemos producido. Y esta exhibición y distribución la realizamos a cuatro niveles, ¿no? A nivel local, regional, nacional e internacional. A nivel local, el estreno de las producciones se hace primero en la misma comunidad donde se ha realizado el corpo, ¿no? Allí mismo, en la última noche del taller, se estrenó seguido. Luego, también tenemos el cine en tu bar, que es la exhibición local en ciudades amazónicas. Luego, la exhibición regional, son muestras y canales de televisión en ciudades amazónicas, en espacios culturales y espacios académicos. Y luego, a nivel nacional, son en canales de televisión, muestras en Lima y muestras a nivel nacional, ¿no? También en espacios culturales, en postulación a festivales y de cine nacional, ¿no? Y luego, en internacional, son las que presentamos en festivales temáticos, las postulaciones de los cortos a otro festival, ¿no? Y muestras en plataformas digitales como Retina Latina y la participación en otros espacios culturales y académicos también, ¿no? Entonces, buscamos construir ciudadanía y también construcción de públicos. Acá podemos ver, justamente, estos son los estrenos de los cortos, ¿no? En las comunidades indígenas. Acá, como ven, se congrega toda la comunidad. La última noche que termina la edición de los cortos, fue toda la comunidad y ellos van a este gran evento, donde ellos están representados en una pantalla grande, donde ellos son los personajes de nuestras historias, son los protagonistas, ¿no? Entonces, este proceso es muy, muy, muy enriquecedor para ellos, ¿no? Donde ellos se ven ahí representados en un cine y se dan cuenta que ellos también son capaces de realizar sus propias películas, ¿no? Bueno, como les comentaba, bueno, voy a adelantarme un poquito. Estas son las presentaciones en ciudades, ¿no? Tenemos las salas alternativas de cine, centros culturales, ¿no? También tenemos el cine en tu barrio, que realizamos para llevar las películas a las diferentes comunidades alejadas de la ciudad. Esto fue claro antes de la pandemia. Luego realizamos también un festival de cine amazónico, una primera versión, ¿no? Esto fue en el 2017, por ahora no, el programa se está llevando a cabo, vamos a tomar más adelante. Pero bueno, este es un espacio para no solamente las producciones de la escuela, sino también de producciones de la cuenca amazónica, ¿no? Aquí es la difusión a nivel regional, son diferentes muestras que se han hecho en ciudades amazónicas y en ciudades diferentes del Perú, ¿no? Y estas son muestras que se han hecho a nivel nacional en Lima, ¿no? Entonces, es importante trabajar estos cuatro niveles porque tiene un nivel de importe distinto, ¿no? A nivel local es para revalorar su identidad, a nivel regional también, porque incluso a pesar de que son amazónicos muchas veces tampoco conocen ni valoran las propias culturas trásticas, ¿no? Y incluso igual a nivel nacional, ¿no? Entonces, por eso trabajamos en todos los niveles, ¿no? Esa es la participación en espacios culturales, espacios académicos, nacionales, internacionales, ¿no? Y, bueno, algunos de los principales logros, rápidamente, este, bueno, hemos contribuido a la formación de jóvenes realizadores, que ahora forman parte del ámbito laboral, han creado ya sus propias empresas, sus propios colectivos audiovisuales, ¿no? Y han asumido también el modo de trabajo de la escuela, la propuesta de la minga audiovisual, trabajan de manera colaborativa, ¿no? Y se han apropiado de este modelo de producción, ¿no? Y se han vuelto también activistas, ¿no? Que siguen trabajando ya sus propias producciones con este enfoque intercultural y de revalorización de la minga. La ECA ha realizado más de 30 talleres de formación audiovisual. Hemos capacitado cerca de 300 realizadores. Nuestros alumnos han realizado casi 100 obras audiovisuales en Pucca, Atalaya, Ruy Nulla, Iquitos, Pechuyococha, Puerto Maldonado, Juní, entre otras, ¿no? Localidades amazónicas. Nuestros exalumnos han formado también una asociación de cineastas amazónicos del Perú, AKP, ¿no? Hace un par de años, y ellos que tienen ahora la rienda abajo, ¿no? Entonces, la ECA se ha constituido un polo de realización visual, y varios de los exalumnos ahora trabajan en realizaciones que se están, películas, largometrajes que se están dando en Yali, en Pucca, Alpa. Se ha vuelto un polo de atracción para la realización audiovisual, y donde participan justamente los alumnos que ya hemos formado, ¿no? Vienen incluso de otras ciudades amazónicas a filmar en Ucayali, porque saben que ahí ya tenemos los alumnos capacitados, ¿no? Bueno, creo que ya acabó el tiempo, después podemos seguir comentando los otros tiempos. Muchas gracias, Tania, por compartir con nosotros su experiencia, y ahora vamos a continuar con Claudio, haciendo honor al tiempo. Gracias, buen día, un saludo a todos los que están acá. Desde La Paz, desde la Escuela Andina de Cinematografía, nos sentimos muy contentos de poder compartir algo de lo que pensamos y hacemos en esto, que también significa una cartografía en la formación audiovisual en nuestra región. Chile, Perú, Bolivia, ahora representados más allá del andinocentrismo, a partir de la experiencia que Tania ha explayado en su presentación, y que nos permite también entender algo más de lo que es la región, independientemente de esta cordillera, que si bien nos une al interior de países como Bolivia o Perú, también nos vive. La invitación formal llegaba para compartir algunos criterios sobre la formación y producción fuera de la ciudad. Y es desde este punto que reflexionábamos, a partir de la Escuela Andina de Cinematografía, de la Fundación Grupo Ucamau, de ese por qué nos invitan a esta conversación, si nosotros trabajamos esencialmente en la ciudad, si nuestra relación es directamente urbana, si nuestra opción es urbana, en el concepto, o al menos en lo más cercano a una teoría posible. Y en realidad esa primera respuesta es totalmente equivocada cuando uno empieza a reflexionar sobre lo que es tener esta escuela en la ciudad de la paz. Porque muchas veces, y esto podemos analizarlo y discutirlo más adelante, lo que se considera la ciudad también es una negación social para los grupos que forman parte de la marginalidad. La ciudad como emblema, margina, separa, distancia. Entonces, hablar de una producción fuera de las ciudades, también hablar de una producción en la ciudad. Porque esa ciudad romantizada muchas veces por el cine, no es aquella ciudad latinoamericana que conocemos nosotros. No es aquella ciudad a la que nos enfrentamos cuando salimos a una calle o a un vecindario cualquiera. Y mucho menos, si es que además tenemos la posibilidad de llevar una cámara. La paz como ciudad fundada ha cumplido el pasado 20 de octubre más de 470 años. Y a diferencia de muchas otras ciudades fundadas en América, esta es una ciudad tomada. Porque aquí, previamente a la llegada de los españoles, ya existía un asentamiento indígena. Aquí ya existía un señorío aymara que tenía también una autoridad territorial. Esto es Chuquiago o Chuquiapa. Una ciudad que el cine va a reflexionar a partir de esa emblemática película de Eguino, que es justamente Chuquiago. Esa película que reflexiona también a partir de la marginalidad sobre esta ciudad occidental. O esta ciudad occidentalizada. O esta ciudad que la élite ha añorado occidentalizar. En función de una imagen que no coincide con el reflejo de lo que somos. Entonces, plantear una ciudad y una producción al margen de la ciudad en La Paz, es también plantear una producción aquí misma. No divorciarnos de esta idea. Sino entender que además de la formalidad de una representación urbana, existe un paralelo indígena comunitario muy presente, muy arraigado en nosotros. Estamos justamente en el Día de Todos los Santos. Y si uno empieza a caminar la paz, encontrará este sincretismo cultural en el que hay un diálogo entre el más allá, los difuntos que acaban de llegar, y también una tradición mucho más católica, mucho más occidental, pero muy presente en todos los niveles sociales. ¿Cuál es la opción de la formación en este caso? No negar ni lo uno ni lo otro, sino ver más allá. Entender las formas de producción, entender las formas de representación, más allá de estos cánones que muchas veces la academia intenta identificar para simplificar las cosas. Y América es mucho más diversa y mucho más compleja que esta simplificación arbitraria que tiene la academia. Y por eso mismo, a partir de las escuelas que están en las ciudades de América, también deberíamos reflexionar más allá de nosotros, o más allá de la ciudad. De esa ciudad impuesta, esa ciudad a la que, como ya he mencionado, la hemos ido creando en referencia a un imaginario que muchas veces no coincide con lo que somos como sociedad y cultura. Antes de nuestra conversación, cuando se inauguraba el festival, estaba presente Iván Sánquines, uno de los impulsores del cine comunitario indígena en Bolivia, de los más importantes, de los que ha trabajado más estoicamente en la opción prioritaria por un cine diferente, en contracorriente a esta manera clásica de hacer y pensar el cine. Y él hablaba de estas memorias a largo y corto plazo que existen en nuestras culturas. Estas memorias que permiten repensar lo que somos desde un lugar actual, contemporáneo. Y aquí vienen las cuestiones de las cosmovisiones, sobre todo la cosmovisión aymara, donde nuestro futuro está atrás y el pasado adelante. Nosotros avanzamos viendo lo que hemos sido. Y a partir de esto es que también estas memorias de corto y largo plazo existen en la ciudad, sobre todo en La Paz, en el caso que me interesa abordar ahora. Esta memoria a largo plazo tiene que ver con este encuentro cultural de la colonia para la fundación. Pero también esta memoria a corto plazo tiene que ver con la toma de la ciudad a partir de los movimientos indígenas o de los movimientos sociales que han estado sucediendo continuamente. Uno de esos momentos cruciales tiene que ver con el golpe de estado del año 19 en el que la ciudad en esta bipolaridad o en esta división entre unos y otros, dos bandos específicos, niega al otro y acepta a el que considera más cercano negando lo indígena comunitario, lo indígena campesino. Esta pequeña élite que todavía tiene el control a partir de las burocracias estatales se hace dueña de la ciudad. Y la representación de esto en el cine, la representación de esto a partir de los trabajos de las escuelas de cine, tiene un rasgo fundamental. Porque el poder de la cámara sobre el dispositivo tiene una doble función. Este lugar que se ocupa como el registro desde una superioridad y este otro lugar que se ocupa desde el registro, desde la horizontalidad de ser parte de un movimiento social. Existen los dos caminos. Y en ambos se distinguen cualidades interesantes que tienen que ver con lo patriarcal, por ejemplo, desde el lugar donde se pone la cámara, o desde lo comunitario, desde el lugar también horizontal desde donde se pone la cámara. Y es todo esto lo que se va reflexionando en la escuela, porque nosotros entendemos que el trabajo del registro requiere también de una reflexión a partir del hecho concreto. Vivimos en una sociedad que está continuamente inventando su historia o está rehaciendo su historia. Mucho más en este proceso que se le ha denominado el proceso de cambio en Bolivia, también a consecuencia de lo que ha sido la Asamblea Constituyente, que ha generado una nueva idea de país, que es la plurinacionalidad. Escuchaba a Iván justamente reflexionando sobre lo que había significado el audiovisual dentro del proceso constituyente boliviano y haciendo un enlace o de alguna manera dando una visión de horizonte sobre lo que se viene ahora, o lo que se está viviendo ahora en Chile, que tiene también que ver con su constituyente. Hace no muchos días el presidente Castillo del Perú visitaba la paz y también dentro del horizonte regional late esta cuestión de las constituyentes, un nuevo país. Escuchaba a Tania hablar que inscribía en el proyecto de la escuela en función de los objetivos 2030, la agenda 2030 en el Perú, la agenda, que también marca un horizonte. Y dentro de las opciones que tiene el Perú con su constituyente, también existe esta plurinacionalidad. Y esta invisibilización de los procesos pluriculturales, indígenas comunitarios, en la ciudad, también hace que nos neguemos a nosotros mismos nuestra propia riqueza. Entonces el audiovisual, y a partir de las escuelas por supuesto, tiene también un deber con la sociedad, tiene una responsabilidad social que no puede ser minimizada en función de un objetivo individual o propio, o una subjetividad a partir del horizonte de la producción, sino que más bien debe intentar de algún modo convivir y compartir y aportar a una sociedad diferente. Entendiendo todo esto, vuelvo al tema de la ciudad como el territorio, que es algo que también es importante y que en su momento parecía solo una curiosidad etnográfica, sobre todo en la cinematografía más formal, que tiene que ver con la que llega a la pantalla comercial, y es la cuestión idiomática. En La Paz, si bien hay una homogenización del español y el castellano, el Aymara está muy presente y es muy latente. Convive en dos ciudades. Entonces, estar hablando del cine fuera de la ciudad también es hablar de un cine en otro idioma, aquí mismo, pero con otras características, porque el idioma también es una consecuencia de un pensamiento formal y de una filosofía que ordena gramaticalmente el orden de cada uno de nosotros. Entonces, reflexionar sobre la formación y producción fuera de las ciudades en la ciudad es un tema que definitivamente me resulta muy interesante pensarlo desde la escuela como algo que sucede, no como algo, una aspiración, sino como una constante, porque dentro de las producciones que hemos ido realizando, se siente esta condición y esta cualidad doble en La Paz, al primarla y al retratarla, porque es algo inherente a nuestra cultura y a nuestras formas de ser. Sin mucho más que añadir, en esta primera ronda, seguro de que al final tenemos una conversación con los asistentes, les agradezco nuevamente a Arica Nativa, por supuesto a las compañeras Tania y Alicia, y espero que este diálogo se enriquezca más adelante con la participación de los compañeros que nos han estado siguiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, perdón Claudio, por participar con nosotros. Y ya para ir cerrando esta jornada, vamos a continuar con Alicia. Hola, acá estoy. Bueno, mi nombre es Alicia Herrera, soy la directora de la muestra Cine Más Vida Indígena, una actividad de institución cultural que ya va a cumplir 16 años de trayectoria, nos dedicamos principalmente a difundir los audiovisuales realizados en comunidades, por realizadores o realizadoras desde los territorios, o desde cineastas que abordan las temáticas indígenas o de pueblos originarios de manera respetuosa, y ojalá trabajadas con las comunidades donde ellos pudieron recopilar su material, sacar su idea de realización. Este proyecto de 16 años, veníamos hace tiempo pensando en que le faltaba una parte a la difusión, a la exhibición, que era la parte educativa. Estuvimos durante mucho tiempo pensando cómo abordar ese tema, cómo nosotros desde la academia podíamos impulsar algún tipo de escuela, de taller, de seminario, que abordara los temas indígenas principalmente para jóvenes de asistencia indígena, que ese es nuestro objetivo principal. Luego de mucho pensar cómo podría ser esta escuela, llegamos a una idea que en ese minuto nos pareció maravillosa, pero que debido a la pandemia y al tema de salud del mundo, tuvimos que volver a replantear totalmente, porque justamente en marzo de hace dos años es que hubo que cambiar toda la forma de trabajo, de visualización, de relacionarnos, de estar en ese mundo, y por supuesto escuela diversa, decir indígena, sufrió una modificación completa. Pues entonces se nos cerraron muchas puertas, muchas ventanas, no sabíamos cómo abordar el tema, pero también se nos abrió algunas opciones que no habíamos dirigido antes, que era que productos del internet, de las plataformas Zoom, de las nuevas formas de visualización online, podíamos cambiar ese concepto de escuela diversa de asistencia indígena y ampliarlo, salir de las fronteras del territorio nacional chileno e incorporar a jóvenes de Latinoamérica. Y fue así que nuestra primera versión, que fue el año pasado, la hicimos durante pandemia, un proyecto educativo que duró prácticamente tres meses, es una escuela intensiva, con más de 30 clases que se imparten, abordando diferentes temáticas. Es decir, queríamos que los alumnos, alumnas, estudiantes, pudiesen saber algo de música, de fotografía, de historia, de arte en general, de nuevos medios y, por supuesto, las herramientas básicas que corresponden al desarrollo de un material audiovisual, también con enfoques etnográficos y de producción también, por supuesto, producción audiovisual. Es así que, bueno, tuvimos esa primera experiencia, que fue maravillosa, abordamos todas estas temáticas con profesores de primera línea, en el cual nuestra manera de trabajar es siempre colaborativa. Es decir, los alumnos o los que están inscritos aprenden, pero nosotros como profesores, como docentes, como equipo que está llevando a cabo este proyecto educativo, también aprenden y, bueno, es un trabajo de ir y venir, del trabajo como se hace en las comunidades. Nosotros también intentamos aplicar ese sistema en la escuela diversa de cine. La primera versión, ¿no?, tuvimos 20 alumnos. Todos ellos, afortunadamente, por medio de esta virtualidad, ¿no?, pudieron subirse jóvenes, porque, pues, para jóvenes entre 18 y 25 años, jóvenes mapuche, yaguita, huilliche, maya, ¿no?, pehuenches, quichua, y, entonces, teníamos un flujo de ideas, de conceptos muy enriquecedor. Por lo mismo, por la diversidad de los jóvenes y chiquillas que estaban en la escuela. Ya para la segunda versión, que fue este año, ¿no?, volvimos a, limar algunas cosas que no nos habían resultado bien, siendo que fue un proyecto exitoso, ¿no?, pero siempre intentando superarlo. Y volvimos a ampliar esta oferta, ¿no?, esta posibilidad gratuita de trabajar en equipo con jóvenes de la mayor cantidad de territorios, para que sea enriquecedor y para que podamos todos aprender de ellos y con ellos. Entonces, es así que volvimos a tener 20 alumnos este año. y nos asombra lo rico del lenguaje, las ideas que ellos rescatan de cada una de sus comunidades, los espacios donde el aprendizaje que tienen en la escuela diversa de cine, pueden ellos desarrollar. Algunos son líderes en sus comunidades, otros son comunicadores sociales, otros son actores, otros trabajan en radios comunitarias. Entonces, frente a esa diversidad de profesionales, por decirlo así, de territorios que abarcan y de lugares que ellos abordan, es que la escuela diversa también, de alguna manera, va creciendo y se va adaptando y va entregando el material que cada uno de ellos necesita. Entonces, es enriquecedor el tema, porque los otros colegas también lo han dicho, del trabajo de un joven, por ejemplo, mapuche, junto a una chica que es maya, ¿no?, en el cual conversan las ideas y pueden desarrollar un trabajo audiovisual, un trabajo audiovisual que tiene que ver con los temas que abordan también las películas que nosotros generalmente exhibimos en la muestra de cinemas videoindígenas, que tienen que ver con la crisis climática, la biodiversidad, el territorio, la autonomía, ¿no? Por supuesto que el tema que tiene que ver también con las lenguas originarias, porque muchos de los trabajos de los jóvenes son relatados en sus propias lenguas maternas, y trabajadas con los subtítulos en castellano para que todos podamos entender lo que ellos están relatando. La identidad, el género, los niños y las niñas son también temas importantísimos que los materiales audiovisuales que realizan estos jóvenes de asistencia indígena hacen y trabajan en los talleres que nosotros proponemos para todos ellos y ellas. Por ejemplo, tenemos talleres de puesta en escena, de experiencias sobre el cine en las comunidades, donde invitamos a jóvenes indígenas, por ejemplo, por decirte algo, Heriberto Hualinga, él es un destacado realizador nativo, en el cual cuenta su experiencia cómo es de difícil o fácil, o cómo aborda, cómo logra que los audiovisuales que él realiza puedan tener visibilidad, puedan recorrer festivales, puedan escribirse en universidades o en centros comunitarios, para que los mensajes que ellos están haciendo desde las mismas comunidades salgan y puedan ser percibidos por un público más amplio. Lo mismo pasa, por ejemplo, con una profesional de estudio cine, que la invitamos a trabajar con nosotros, ella se llama la Baiteare Carl Penninger, que abordó, por ejemplo, cómo se hace un audiovisual desde una isla, que en este caso es Rapa Nui o Isla de Pascua conocida. Entonces, cómo ella desde una isla logra reunir a la comunidad, hacer una investigación, escribir un guión y posteriormente transformarlo en un cortometraje, en un largo, y luego salir al mundo con historias relatadas desde donde ella vive y donde ella trabaja, y con actores, con sonidistas, con camarógrafos, que también se han educado y trabajado para que esos audiovisuales puedan salir a la luz. Los profesionales que trabajaron con nosotros, por ejemplo, nos dividimos en tres troncales. Tenemos tres talleres importantísimos que son la base de nuestra Escuela Diversa de Cine. Uno es el taller de introducción a la producción audiovisual, que lo hacen nuestros amigos de TASFOCO, en el cual dan todas las herramientas, como el tema de puesta de las cámaras, la grabación del sonido, la edición, y todos con herramientas que los jóvenes que asisten a nuestra escuela tienen a mano, como decir, desde el celular, desde la cámara que graba, desde la cámara fotográfica, que pueda captar imágenes, o desde cámaras un poco más profesionales, y utilizando siempre programas que también son gratuitos para todos que están acceso liberado en la red. Por lo tanto, se le dan todas esas ideas de cómo trabajar, cómo desarrollar un guión. Y bueno, luego vamos trabajando los audiovisuales semana a semana, tienen contacto directo con los profesores, ahora a través de WhatsApp, correo electrónico, videollamadas, que es cada día más fácil en esos términos. Luego pasamos a un taller de audiovisuales que tienen que ver con el documental, que es la mayoría de los trabajos que cada uno de los alumnos presenta, porque cuentan las historias desde ellos mismos, desde donde viven, desde donde trabajan, desde donde se desenvuelven. Entonces, el documental es una herramienta que la mayoría de los jóvenes adopta para trabajar en sus primeros audiovisuales. Sin dejar de lado también, que posteriormente ya abordan la ficción, o el video experimental, que también es una cosa sumamente importante, sobre todo para los jóvenes que tienen acceso a nuevas formas de expresarse, lo cual está súper bien y que nos encanta que también se aborden desde ese punto de vista. Hablaba sobre el documental. Ahí tenemos el gran apoyo de un cineasta mapuche, que es Gerardo Berrocal, quien tiene también una escuela de cine. Él realiza talleres durante todo el año. Él también tiene una muestra de cine de video indígena en el territorio del Gualmapu. Y él siempre ha estado apoyando las realizaciones y los eventos de Escuela Diversa de Cine y, por supuesto, de la muestra de cine más bien de la indígena, en el cual también propone esos audiovisuales y nosotros podemos difundirlo. Cerrando este tema, tenemos un taller de puesta en escena para un laboratorio de ficción. Este año lo hizo Eric Aeschelman y el año pasado lo abordó Claudia Huaychimilla, que es una realizadora de cine destacada en la producción nacional. Ella también es mapuche y este año no pudo estar con nosotros porque, bueno, está a punto, no está a punto, acaba de estrenar su segunda película, la cual la tiene viajando por el mundo y participando en festivales. Así que siempre hemos tenido el apoyo de Claudia en nuestro equipo de cine de Escuela Diversa. Tenemos también el abordar temas interesantes para los jóvenes, como es la vertiente del cine etnográfico o el cine, cómo vemos el cine desde el audiovisual, desde sus primeras representaciones, el cine y la música. Y tuvimos también una interesante participación estos dos años del realizador peruano Diego Sarmiento, quien ha dictado dos talleres que son de cine indígena desde su productora HD en Perú, lo cual nos da una riqueza increíble porque él mismo cuenta sus experiencias de lo difícil, lo fácil, las formas de poder llegar al público con los audiovisuales que él realiza y de los colegas que él tiene también trabajando en su productora y de las experiencias que tiene trabajando con otros realizadores peruanos en el vecino país. Así que más o menos esa es nuestra propuesta, el trabajar siempre desde las comunidades, desde los territorios, ojalá en las propias lenguas indígenas, porque creemos que los jóvenes que nosotros estamos de alguna manera educando o dándoles algunas herramientas para que se desarrollen, son los que tienen que posteriormente crear este nuevo sistema, esta nueva forma de ver películas, esta nueva forma de comunicarnos, y tendernos hacia una sociedad que sea plurinacional, multicultural, por supuesto, descolonizándolo, y antipatriactal, por supuesto. Entonces, llevamos recién dos años, estamos recién aprendiendo, hemos tenido resultados fantásticos para el poco tiempo que hemos tenido. Este es un proyecto que hacemos desde la muestra Cinema Video Indígena, con apoyo del Museo Chileno de Arte de Colombinos, y el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, CIR, quien también apoya este proyecto con profesores, con material que pueden ser utilizados, ¿no?, por los jóvenes y compartidos, por supuesto, las enseñanzas con los jóvenes de la ascendencia indígena. Así que eso es más o menos lo que nosotros podemos decir desde este espacio que está recién naciendo, como le dije, recién dos años, y acabamos de terminar hace poquitos días atrás el taller de tres meses intensivos. Afortunadamente, como tenemos este apoyo del CIR, los jóvenes que han participado en esta escuela diversa de cine lograrán tener un pequeño reconocimiento que es como un curso de extensión de la Pontificia Universidad Católica de Chile, quien ha apoyado esta iniciativa y ha validado los cursos, los horarios y los contenidos que nosotros estamos ofreciendo. esperamos que para el próximo año podamos, que es que la pandemia así lo quiere, ¿no?, que es que el curso del universo sigue, ¿no?, poder hacerlo presencialmente, y volver a la idea original, que era un internado de cuatro días de jóvenes de la ascendencia indígena del territorio nacional, en una ruca mapuche que está ubicada en el Gualmapu, estar ahí con los profesores, ver películas, discutir, grabar, filmar, ¿no?, captar sonidos todos en un trabajo colaborativo e intenso, e intensivo, ¿no?, para el próximo año. Ojalá que pueda ser así, o tal vez vamos a inventar algo mixto, algo fenipresencial, y también sumando a los jóvenes interesados de otras partes del territorio nacional que están ávidos de poder atender, como este año que hemos tenido también jóvenes de otras partes del mundo, especialmente de México, Colombia, Perú, Ecuador, entonces, y Bolivia, por supuesto. Entonces, bueno, eso es lo que nosotros podemos contar de nuestra experiencia, nuestra naciente escuela de cine, escuelas de cine diversas, porque eso es lo que nosotros queremos, diversidad de lenguas, diversidad de historias, diversidad de jóvenes que trabajen en conjunto en un mismo proyecto y crean nuevos trabajos audiovisuales. No sé si el tiempo lo permite, pero tengo un trabajo que quisiera compartir, un par de, cada uno de ellos dura dos minutos, que son trabajos que tienen que ver con la identidad, que es un tema que les pusimos a los jóvenes y me gustaría, si es posible, y que la tecnología me acompañe, poder compartir dos videos que han hecho los jóvenes al inicio de esta escuela diversa de cine. A ver si puedo compartir pantalla. A ver si puedo compartir pantalla. ¡Gracias! 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 Alicia, si nos puedes enviar el link, podemos proyectarlo nosotros desde acá. Sí, porque nos está diciendo que tengo problemas de internet. Perfecto. La única opción sería que nos compartiera el video por el link de Drive y nosotros lo podemos poner hasta aquí. A ver, ¿ahí? ¿Se está viendo? Estamos viendo, pero creo que nos escuchamos de la venta. ¡Oh, Dios! ¡Gracias! 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 Gracias. Bueno, este son dos ejemplos, ¿no?, de los primeros trabajos que realizan los jóvenes que asisten a la escuela diversa de cine indígena, que trataban del tema de la identidad. Entonces, cómo ellos abordan su territorio, sienten, viven y cuentan sus historias con estos pequeños audiovisuales de no más de dos minutos. Cada uno de ellos, los 20, hizo tres trabajos audiovisuales durante estos tres meses, los cuales fueron visionados por todos los alumnos y profesores e invitados. Por lo tanto, tenemos 60 trabajos audiovisuales producidos durante este periodo de escuela diversa de este año. Creemos más adelante, ojalá que la muestra Cinema de Identicia del año que viene, pueda tener una sección especial, porque realmente consideramos que hay unos trabajos realmente de un valor increíble. Así que dar espacio también y visibilización a los audiovisuales que se realizan en las propias lenguas, desde las comunidades y por jóvenes de Hacienda de Ciencias. Así que, bueno, eso es mi resumen. Gracias. Y si hay preguntas, me encantaría poder recibirlas. Agradecer también a los colegas que están aquí, a Tania y a Claudio. Decirles que tenemos muchas cosas en las cuales coincidimos y tal vez sería bueno seguir conversándonos nosotros tres. Invitar también a otras propuestas interesantísimas que hay también en este territorio chileno, pero también en Latinoamérica, en el que estamos aquí enseñando o dando herramientas, aprendiendo con jóvenes que abordan las temáticas de los pueblos indígenas u originarios. Gracias, gracias, Arica Nativa. Y bueno, estamos aquí conversando. Gracias. Gracias. Como dicen ustedes, ¿no? Canchaña. Así es. Aquí estamos. Y uspagar a Tania, Claudio y Alicia por compartir con nosotros parte de lo que están trabajando desde sus escuelas. Aún tenemos tiempo para seguir conversando con los participantes que nos acompañan hoy y que han dejado sus comentarios en el chat. Alicia, ¿puedes dejar de compartir pantalla, por favor? Sí, estoy en eso. Ya, gracias. Ahí está. Bye. Marcela Castro dice, Claudio, muy interesante la exposición y el aporte del Perú es muy significativo. Esta es una pregunta para todos los invitados y es, ¿de qué manera se trabaja el lenguaje audiovisual sin condicionar la mirada creativa de las y los estudiantes? ¿Entendido esto en el ámbito de formación? ¿Me escuchan? Bueno, a ver, me lanzo. Bueno, la escuela de cine amazónico, los talleres que impartimos son bastante, ¿no? Son talleres de máximo 10 días, una semana o 10 días cuando son en comunidades muy alejadas, ¿no? Pero básicamente son 7 días de taller de capacitación, digamos. Entonces, la última propuesta que son los talleres de cine vivencial intercultural, reunimos a un realizador amazónico que tiene una formación básica en audiovisuales, o algunos no la tienen, ¿no? Pero deja que es un realizador amazónico de alguna ciudad o mestizo, de cualquier otro, si tiene, debe tener una formación audiovisual, ¿no? Entonces, en realidad, las clases que imparten dentro del taller son muy generales, ¿no? O sea, no tratamos de orientarlos ni guiarlos, ellos tienen completa libertad creativa para, en el mismo proceso, ir realizando su discurso, su narrativa y utilizar los elementos que ellos quieran, ¿no? Género que ellos elijan. Hay una ficción, otros hacen documental, hay otro, hay, es verdad, pero sí ha habido un cortometraje más experimental, por ejemplo, ¿no? Pero, como les digo, ellos tienen completa libertad y a su propio proceso en pareja, entre ambos, ¿no? O sea, no hay ahí realmente ninguna orientación ni temática. Inicialmente, nosotros sí sugerimos algunos temas, porque hacemos un trabajo previo de investigación en cada comunidad, porque sabemos que es el punto del tiempo. Nosotros tenemos algunos temas que hemos investigado previamente, pero igual ellos, el primer día, hablan a la comunidad a buscar sus propios temas. A veces eligen lo que nosotros les proponemos, pero desde su propia mirada, o a veces ellos encuentran temas más ricos, o temas que les proponen la pareja, que son los chicos que viven en esa comunidad, ¿no? Entonces, no hay una orientación real. O sea, la duración es sugerida por los tiempos, eso sí, ¿no? Menos de 20 minutos, pero lo que hace el lenguaje, cada uno lo va creando en ese diálogo intercultural que tienen, ¿no? Muchas gracias, Tania. Y vamos a seguir con las preguntas. Esta es una pregunta igual para todos los invitados, que es, ¿cuáles son las posibles alianzas estratégicas que se realizan en sus territorios? ¿Y cómo estas se vinculan con la creación audiovisual? ¿Cuáles son las posibles alianzas estratégicas que se realizan en sus territorios? Creo que ahí hay una cuestión interesante de tratar. Tiene que ver con la idealización de un esquema en el que puede haber participación mixta de alianzas en igualdad de condiciones. No necesariamente nuestros países tienen estados sólidos, estados fuertes. No necesariamente la realidad de nuestros países tiene que ver con desarrollo de industria o empresa privada que tenga una opción prioritaria por la cultura y el desarrollo de otras disciplinas. Entonces, cuando hablamos de alianzas, en este caso, particularmente desde el lugar donde nos encontramos, como Escuela Andina de Cinematografía, nuestras parejas están en otros lugares. Están en estas plataformas del cine, como puede ser Arica Nativa en este momento, como pueden ser las otras escuelas que nos acompañan en espacios más amplios, como es la FEISAL, por ejemplo, la Federación de Escuelas de Imagen y Sonido de América Latina, que nos permiten tener otro tipo de diálogos, otro tipo de alianzas. Pero definitivamente, cómo se piensa desde afuera el cine de América Latina tiene poca relación de cómo es el cine latinoamericano desde adentro. Estas alianzas, estas colaboraciones, no necesariamente tienen que ver o tienen relación con estas maneras que el libre mercado nos ha enseñado, estas maneras que el capitalismo nos ha estado instruyendo y nos ha estado dando las pautas de qué hacer y cómo hacer. Las colaboraciones no necesariamente son cuestiones económicas. El capital como una cuestión monetaria no es algo que sea lo único, si bien es importante para el desarrollo de todos nosotros. La pandemia también nos lo ha demostrado así. Las otras condiciones, mucho más humanas, mucho más colaborativas, mucho más cooperativas, son las que permiten que haya este flujo de energías, esta posibilidad de seguir avanzando en un horizonte común. Y no necesariamente tiene que ver con estas alianzas formales sujetas a lo económico, sino que las alianzas que tenemos tienen que ver con otros pactos de unidad, tienen que ver con otros pactos de hermandad, que van mucho más allá incluso de nuestras propias fronteras. Tenemos otro tipo de diplomacia, una diplomacia de los pueblos, en las que nos hermanamos de otras maneras, en las que encontramos en estos pequeños minutos de diálogo, de charla, algo más que nos une, que tiene que ver con un sentido humano de lo que hacemos. En la pregunta anterior se preguntaba sobre la cuestión técnica, pero muchas veces la cuestión humana está por encima de esto. Y las escuelas tienen un deber y una responsabilidad de crear primero los lazos de hermandad, los lazos de fraternidad, los lazos más prósperos. Nosotros, con la tecnología del grupo Ucamau, que a partir de esta definición de ser un grupo, maneja otra concepción de lo que es el cine, no como una comunidad, sino como una herramienta colectiva que tiene también sus diferencias, sus dificultades y, por supuesto, sus coincidencias también con lo que alguna vez todos soñamos y es ser la industria, que quizás para nosotros tenga otras características y otras tarifas. Con eso respondo un poco a las dos preguntas y abro también el diálogo a las compañeras que están acá. Gracias, Claudio. No sé si alguien más de los invitados quiere agregar algún comentario. Bueno, sobre las alianzas, como comentaba Claudio, se dan a muchos niveles, ¿no? Por ejemplo, el más cercano, digamos, en los talleres de la Escuela de Cine Amazónico, por ejemplo, sé que se da con la comunidad que nos aloja, ¿no? La comunidad que nos acoge, que nos alberga durante una semana, ¿no? Y nos salta de su comunidad y de su... Nosotros nos alojamos en las mismas casas de los pobladores. Entonces, vivimos con ellos, comemos con ellos durante una semana, compartimos su vida, su territorio, su cultura, ¿no? Entonces, estamos muy cercanos a ellos y llegamos con el permiso del APU, que es el jefe de la comunidad, ¿no? Es la primera alianza que establecemos con el APU, ¿no? O con las organizaciones indígenas, las federaciones indígenas. Esa es la primera alianza que tenemos que hacer. Luego, la del APU, la comunidad y la población, que es la que nos aloja, ¿no? Nos alberga. Entonces, eso es el punto más directo, más importante para comenzar luego el proceso de buscar otras alianzas necesarias, ¿no? En nuestro caso, luego recurrimos a veces a apoyos de gobiernos locales, gobiernos regionales, ¿no? ONGs, ¿no? Porque es verdad, o sea, como mencionaba Claudio, la cultura y la cultura indígena en general en nosotros no es la prioridad, ¿no? Entonces, tenemos que recurrir a diferentes financiamientos, de alianzas, empresas locales también, ONGs ambientalistas, ONGs extranjeros originarios, ¿no? Nos recurrimos a diferentes fuentes, aparte también los concursos que tiene el Estado, en nuestro caso, ¿no? Pero son fondos concursables, son fondos de los que uno no puede depender, pues, todos los años, ¿no? Tienes que igual buscar otras, otras, ¿no? Y bueno, hay otras alianzas a nivel, por ejemplo, tenemos alianza con CLACTI, la Coordinadora Latinoamericana de Cine de Pueblos Indígenas, ¿no? Durante la pandemia también hicimos otra alianza con la red de festivales de Perú el año pasado. Eso también nos permite ampliar un poco la pandemia, y en realidad nos permitió también ampliar un poco el trabajo de la discusión, de la exhibición, ¿no? En plataformas, que era un aspecto que no habíamos trabajado antes, ¿no? Y bueno, hay alianzas también con otras escuelas, con otros pares, ¿no? Con otros realizadores, ¿no? Y tenemos que constantemente estar enriqueciendo ese mundo y para mejorar nuestro, entre todos, tejiendo alianzas, ¿no? Muchas gracias a quienes han hecho sus preguntas y comentarios, y gracias también a Tania, Claudio y Alicia por esta gran charla que nos han regalado. Si quieren despedirse, Tania, Claudio y Alicia, les dejo los micrófonos abiertos para que ya vayamos cerrando esta segunda charla. Primero, me gustaría agradecer a los organizadores Arica Nativa por este encuentro. Conozco ambas escuelas por todo lo que han hecho anteriormente. Es un honor para mí estar compartiendo con ellos y que Arica Nativa nos haya dado esta oportunidad de estar compartiendo con ellos. Nosotros, como les conté, somos una escuela recién iniciando, ¿no? Sus primeros pasos. Acabamos de terminar nuestra segunda versión. He aprendido mucho de lo que han expuesto los colegas. Ya vendrá el tiempo para poder coordinarnos mejor y hacer esas alianzas que mencionaban las personas que preguntaron. Afianzarnos, ¿no? Y, bueno, desde la Muestra Cinemas de Video Indígenas y la Escuela Diversa de Cine, me despido con un abrazo grande, un cariño afectuoso a todo el equipo de Arica Nativa y a los colegas que están aquí compartiendo este panel. Gracias. Bueno, desde la Escuela de Cine Amazónico queremos agradecerles a todos los organizadores, a todo el equipo de Arica Nativa, a Alicia, a Claudio, por compartir sus experiencias, ¿no? Y sí, este, y de tomar la palabra de seguir reuniéndonos y conociéndonos un poco más de cada uno. Ha sido un gusto compartir la mesa con ustedes, ¿no? Y bueno, sigamos en, estamos con los mismos objetivos, podemos trabajar juntos. Un gusto, muchas gracias. Muchas gracias al festival, muchas gracias a Alicia, a Tania. Es cierto, tenemos que estrechar los lazos, pero ya pronto también tenemos que estrecharnos en los brazos, porque ya de esto tenemos que salir y es tiempo de reimaginar lo que queremos y repensar lo que hemos hecho hasta ahora. Es tiempo de cambiar. Y por supuesto, para cambiar uno necesita a sus hermanos, necesita que nos encontremos y juntos seguir avanzando. Gracias a todos ustedes y hasta la próxima. Hasta que la vida nos dé la oportunidad de encontrarnos una vez más. Y de abrazarnos. Y de abrazarnos. Muchas gracias por sus palabras. Y bueno, como ya la habíamos ido adelantando, nuestro festival continúa hoy con el encuentro Series Audiovisuales Nativas, junto a los realizadores José Huamán, Carlos Magaláez y Nat Nat Iguaran. Además, pueden ver todas las películas en competencia en nuestra página web www.aricanativa.cl hasta el 7 de noviembre. Y para quienes están en la ciudad de Arica, no se pueden perder la película Carnawal, protagonizada por Alfredo Castro, reconocido actor chileno en el horario de las 19 horas en el cine Colón, que reabre sus puertas luego de dos años de pandemia. Desde ya, muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Chao. Hasta pronto.